El trabajo del Gobierno de Navarra se dirige por ello a establecer las condiciones para que los derechos de las personas LGTBI+, y de los colectivos sean unos derechos reales y efectivos, y para garantizar su participación y representación en todos los ámbitos de la vida social e institucional de Navarra. Es verdad que todavía nos queda mucho por recorrer, es verdad que todavía nos quedan muchos retos por delante, que hay que seguir, como bien decía también Carlos, que hay que seguir impulsando acciones que ayuden a la erradicación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social e institucional de las personas LGTBI+, y que tenemos que continuar desarrollando esas medidas concretas para conseguir una sociedad más justa, una sociedad más libre y basada sobre todo en la igualdad de trato y de oportunidades y en la aceptación de la diversidad como un valor social. Programas como este, que hoy hemos venido aquí a presentar, inciden en este camino de coordinación y de colaboración. Por un lado, con las entidades locales, como bien defendía la presidenta del INAI, para que sus localidades sean espacios en los que la diversidad LGTBI+, sea una realidad. Y por otro lado, para que los colectivos, para con los colectivos LGTBI+, que gracias a su trabajo, a su empeño, a su resiliencia, a su impulso, son motores para que ese cambio social se convierta en una realidad. Yo creo que son innegables los avances que se han hecho en materia LGTBI+. Han sido muchos y desde luego nos animan a seguir avanzando para que Navarra siga siendo, como ya lo es, como hasta ahora referente a escala estatal en el desarrollo de las políticas públicas LGTBI+. Como muchos y muchas sabéis, porque os habéis implicado sobre todo directamente y personalmente en esta lucha por la libertad, durante los últimos años Navarra ha dado un gran impulso a las políticas de igualdad LGTBI+, en gran parte gracias a la Ley 8-2017 del 19 de junio para la Igualdad Social de las Personas LGTBI+, que trabajamos, recuerdo, ahí no, a verdad, la legislatura basada en el Parlamento de Navarra. Desde el Gobierno de Navarra queremos recalcar la importancia de este compromiso con el desarrollo y con la garantía de los derechos de las personas LGTBI+, para asegurar que en todos los lugares, en todos los lugares de Navarra, y aquí la cohesión social y territorial es un valor, podamos vivir con diversidad afectiva y sexual y lo podamos hacer en plena libertad. Prueba de ello ha sido el fortalecimiento de este trabajo a través de la creación en la estructura del Instituto Navarro para la Igualdad de la Subdirección para la Igualdad LGTBI+. Como decía, el desarrollo de las políticas LGTBI+, se ha producido en parte gracias al empuje de los colectivos LGTBI+, que también hoy nos acompañan, que han acompañado con su historia y su conocimiento los avances que se han ido produciendo. Actualmente, desde el Gobierno de Navarra, seguimos con el desarrollo del Plan de Acción de Desarrollo de la Ley Foral para la Igualdad de las Personas LGTBI+, centrando el trabajo en cuatro ejes fundamentales. La acción institucional, la formación y capacitación, la sensibilización y participación y la atención a las personas LGTBI+. Este programa itinerante, que hoy comenzamos aquí, por las distintas localidades de la Zona Media de Navarra, trata de promover un cambio social a través de la sensibilización basado en la igualdad, en el respeto y en el reconocimiento positivo de la diversidad.